¿Cuáles son los empleos que se crearon en los últimos 12 años? En 12 años anteriores y aquí la industria de la construcción es una parte muy importante para esto y nos da mucho gusto poderlo decir y darle esa información y ese resultado a los honorenses. Tenemos una meta mucho más ambiciosa, por supuesto que queremos hacer mucho más, cuando vamos bien, cuando vamos en el camino correcto, nos dice que podemos hacer mucho más y hay que por supuesto perseverar hasta alcanzar una meta mucho más ambiciosa, que marque historia como lo estamos haciendo nosotros y poner la plataforma adecuada para que quien venga pueda hacer también una creación de empleos histórica, que eso es lo que uno busca como gobernante.